¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Escape. Sí, ya tengo que guardarlos, ¿no? Toda la colaboración navideña. Pero estoy súper feliz de acompañarlos hoy día porque es nuestro primer programa del 2023. Mientras otros se van de vacaciones, acá está Cine Escape. ¿Acaso el cine para? No. ¿La serie para? No. ¿La música para? No. ¿Yo voy a la playa? No. Pero te acompaño todo el verano. Bueno, tenemos una nota divertida para arrancar este 2023. No sé si te ha pasado que recuerdas con cariño una película así que viste de chivolo. Oye, qué paja esa película, tenía unos efectos buenazas, no sé qué. Y vuelves a verla hace poco y dices, oye, medio tela, ¿verdad? No, como me la creía. Son películas que no han envejecido muy bien en su tecnología, pero que aún así las queremos. La primera del 2023, bienvenida. Hace décadas que el séptimo arte cuenta con los efectos digitales para mostrar impresionantes escenas en pantalla grande. Pero los años tampoco pasan en vano para las películas, muchas de las cuales no envejecen muy bien, que digamos. Así que a continuación, algunos efectos especiales que en su momento nos parecieron buenazos y que ahora nos parecen malazos. Corazón de Dragón fue un pequeño éxito de taquilla de mediados de los 90. Y en aquellos tiempos, uno de los aspectos positivos que resaltaban los críticos eran sus efectos visuales, que recibieron diversas nominaciones a importantes premios. No obstante, si vemos esta cinta con los ojos de un espectador del 2022, pues su protagónico dragón ya no parece tener mucho corazón y luce muy, pero muy mal a lo largo de todo el metraje. Esta costosa cinta fue un titánico logro que nos dejó con la boca abierta en nuestras butacas. Con justicia ganó muchos premios de la academia, entre ellos el de mejores efectos visuales. Pero luego de ver todo lo que el cine hizo realidad en las décadas siguientes, estarás de acuerdo en que el otrora imponente Titanic se ve ahora un poco burdo, que los tripulantes pequeñitos en las tomas panorámicas son unos rígidos monigotes y que ya ni el humo que sale de las chimeneas parece real. Igual, no queremos hundir un film que sigue siendo muy disfrutable. Mientras que en la cinta original se combinaron con maestría los animatronics, con pocas imágenes generadas por computadora, en Jurassic Park 3, los realizadores se inclinaron por darles vida a los dinosaurios, empleando mucho más las técnicas digitales. Y aunque a inicios de siglo el resultado nos convenció e impresionó y no notamos mucho la diferencia, hoy en día estos dinosaurios en verdad lucen jurásicos en cuanto a su calidad técnica. Nos divertimos muchísimo con la saga cinematográfica de Harry Potter, una muy buena adaptación de las novelas. Pero a pesar de los grandes presupuestos y los competentes profesionales con los que siempre contó, a estas alturas, algunas de sus criaturas ya no lucen nadita mágicas, como el troll de la piedra filosofal. Y los centauros y el gigante de esta escena de la Orden del Fénix, a los que ahora vemos y... nos rompen el hechizo. Fue todo un espectáculo súper heroico, pero no en vano la primera cinta de Spider-Man con Tobey Maguire ya tiene dos décadas de existencia. Por ello, muchos de sus efectos, que en su época estuvieron muy bien y hasta fueron nominados al Oscar, hoy ya no nos parecen tan logrados, como en el caso de estos esqueletos. En general, ya se notan las costuras de las tomas digitales y se hace evidente lo que es CGI en comparación con lo que es real, como el hombre araña lanzando redes por la ciudad, que es todo un videojuego en el mal sentido arácnido. Muchos se quedaron con las ganas de una secuela o una precuela de Soy Leyenda, cinta protagonizada por el hoy caído en desgracia Will Smith. Bueno, para que se te quiten las ganas, sobre todo ahora que los proyectos de Smith están en la congeladora, incluyendo la ya anunciada segunda parte de este film, recordemos a las apocalípticas criaturas a las que tuvo que enfrentar el protagonista y que alguna vez nos intimidaron, pero que ahora nos parecen más falsas que cualquier leyenda. Un ejemplo más de una escena que en su momento disfrutamos en el cine, pero que ahora nos parece malaza. Pero por supuesto hay muchos otros casos en los que hemos cambiado de parecer. Por ejemplo, cada vez se nota más que los salvajes animales de la Jumanji original en realidad no estaban ahí y que no son dignos ni de juego de mesa. El hombre sin sombra mejor se hubiera quedado invisible. Y todos los efectos del diabólico Spawn deberían irse derechito al infierno. Y tú, ¿qué otras escenas añadirías a esta lista? ¿Estás de acuerdo o no? No hemos puesto efectos que ya desde que se estrenaron eran malos, como el del Rey Escorpión o las criaturas de Van Helsing, que eso ya no tiene nombre. Pero bueno, aún las recordamos con cariño. Eugenio Derbez es un actor realmente talentoso y que es un ejemplo de cómo uno debe perseguir sus sueños y alcanzarlos, pero como sea. Él hace poco estrenó una serie, bueno, hace poco se estrenó la segunda temporada de Acapulco, pero no se estrenó en una plataforma, digamos, pensada en el público latino, ¿no? Sino a través así de Apple TV para el público norteamericano. Y es que parece que todo lo que hace Eugenio ahorita en Hollywood tiene un éxito total. Así que, ¿cómo es que cambió su carrera de ser una megaestrella del humor en México a ir conquistando al mercado internacional? Vamos a ver. ¿Y luego qué te harás pensado y has planeado? Pues, pues sí, más o menos. ¿Qué? Actor. Sí, pues, los sueños se hacen realidad. No hay duda, la carrera en Hollywood del actor mexicano Eugenio Derbez está en su mejor momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, ¿sí? ¡Sé un monstruo! ¡Ah! ¡Ah! Pero el camino al éxito no ha sido fácil. Tras comenzar como comediante la televisión mexicana durante los 80 y saltar a la fama por jocosos programas como La Familia Peluche. ¡Federica! ¿Tú? ¿Aquí? ¿Con otro hombre? Sus señalos como artista iban más allá de lo que podía lograr en su país. Un continuo crecimiento que hemos ido descubriendo las divertidas conversaciones que hemos tenido con él por sus diversos estrenos. Que en un momento maduro de tu vida donde ya tienes el éxito total de pronto Hollywood te abre las puertas. Uno de los brincos al vacío más fuertes que he dado en mi vida cuando decidí dejar todo cerrar todo en México y aventarme el brinco allá a ver qué pasaba porque siempre vas a la aventura. Pero está padre es lo que te mantiene En el 2003 buscando cumplir sus sueños como actor, director y productor a los 41 años decidió abrirse nuevos horizontes en Hollywood por lo que cada viernes luego de terminar de grabar en la familia peluche viajaba a Los Ángeles para estudiar inglés hacer suspirinos en un teatro pequeño y pedir citas con productores muchos de los cuales no le hacían caso algo que le afectó porque en su país era muy popular y allá era invisible ¿cómo logró posicionarse en esta difícil industria? bueno antes de irse a radicar a la meca del cine en el 2014 había realizado uno de los mejores doblajes de Shrek con su personaje de burro y si el rugido no funciona tu mal aliento seguro los desmaya necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta y tuvo pequeños papeles en algunas comedias donde demostró su talento como en Jackie Jill en la que actuó con Adam Sandler o educando a mamá en la que compartió escenas con la bella Eva Mendes tanto esfuerzo dio sus frutos en el 2013 con uno de los mejores trabajos de su carrera cuando dirigió y protagonizó No se aceptan devoluciones que recaudó más de 100 millones de dólares a nivel mundial y le valió lograr mejores trabajos como el drama Milagros del Cielo en el 2016 ¿Y cuál es el plan ahora con tu carrera? O sea ya es como que seguir impulsando la carrera hollywoodense combinar con tu trabajo en México ¿Cómo vas a hacer? Quiero intentarlo quiero darme un tiempo aquí en Estados Unidos y si funciona todo bien pues aquí me quedaré y en algún momento produciré también cosas en español pero ya desde aquí desde los años Y es que Derbez no solo triunfa como actor sino que también lo hace con su productora Tripass Studios con el mercado latino de los Estados Unidos como uno de sus principales focos siendo su primera producción la comedia ¿Cómo ser un latín lover? en el 2017 Este dejé todo atrás quemé las naves y vine acá a empezar de cero y empezar una compañía entonces estoy muy contento este es mi primer producto en Estados Unidos ya producido por mí o sea que Dios quiera que vaya bien y que la gente vaya al cine porque pues es mi primer proyecto ¿Cuál es su secreto? En cada película que hace pone algo de su país y de los latinos como lo hizo con Dora y la ciudad perdida en el 2019 ¿Qué tal cuando te dieron toda la descripción del personaje? ¿Cómo lo tomaste? Me encantó me encantó que es un personaje que habla de nuestra cultura latina en donde vamos a aprender mucho sobre Perú que es alguna película de puros latinos con puro elenco latino que habla sobre nuestra cultura latina y aunque le tomó tiempo finalmente la perseverancia y el talento hicieron que lograse en Hollywood lo que pocos actores latinos han conseguido en el 2016 obtuvo su estrella en el paseo de la fama y este año con 60 calendarios ganó un premio del sindicato de actores como parte del elenco de Koda además de ganar el Oscar a la mejor película un sueño hecho realidad de que la industria y anglosajona te ha adoptado prácticamente ya totalmente pues eso es 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 tan lindo mi querido Bruno de repente a estas alturas de mi vida y de mi carrera poder sentir como que me estoy reinventando como empezar de cero es algo muy extraño pero al estar conquistando un nuevo público un nuevo mercado sobre todo algo que pues que tú sabes yo creo que para cualquier actor Hollywood siempre ha sido un sueño como cuando me sentía a los 7 años que decía ahorita vengo voy a Televisa a pedir trabajo a ser claro ahora como figura destacada de la industria Hollywoodense está en todas partes produce y estelariza la divertida serie Acapulco para la plataforma Apple TV Plus en Amazon Prime Video protagoniza el reality de comedia LOL Last One Laughing y allí puedes disfrutar de su propio reality junto a toda su familia de viaje con los derbes en mayo estrenó su más reciente película en Star Plus The Ballet comedia romántica que de hecho se sumará a la lista de sus éxitos ¿Qué le pasa? ¿Por qué pone cara de menso? Y pronto le dará su voz a un legendario personaje animal Spilly González ¿Cómo vemos Eugenio Derbez ha logrado conquistar Hollywood y nosotros estamos muy felices por él? Lo máximo Eugenio Derbez me encanta su talento y además es un ejemplo de cómo no hay edad para conquistar y alcanzar nuestras metas ya tenía una carrera sólida exitosa ganando mucho dinero en México dijo no me voy a la conquista de Hollywood incluso ha trabajado en la película ganadora del Oscar en CODA así que y ojalá que pronto su recuperación física ya esté perfecta para que siga trabajando en buenas películas Bueno te cuento que todos nacimos con un talento por desarrollar por ejemplo mi amiga María no hubiese podido salvar tantas vidas si no hubiese estudiado medicina o Julio no hubiese podido crear espacios más firmes y seguros si no hubiese estudiado ingeniería prepárate para desarrollar tus habilidades al máximo ampliar tu conocimiento y potenciar tus talentos juntos haremos posible alcanzar tus sueños estudia en la Universidad de San Martín de Porres atrévete a ser diferente y destaca en lo que te apasiona ojo que el examen de admisión en Lima Chiclá y Arequipa es este 11 de febrero ya lo sabes muy bien este año que terminó bueno en 2022 nos encantó poder retomar los eventos presenciales de fans por la pandemia absolutamente todo colapsó y paró y volvimos a lo presencial con Star Wars Celebration la convención de fans de Star Wars más grandes del mundo y Chiquillo estuvimos ahí fue genial Una locura total Star Wars Celebration 2022 muchas cosas que ver que comprar y por supuesto los clásicos cosplay seguimos paseando vamos Chiqui como se ven estas imágenes ahí en tu cámara se ven nítidas se ven nítidas o se ven medio bueno todos estos posters tanto el de Bad Batch como el de Mandelada se han hecho de Lego Lucía acércate muéstralo a la gente muéstralo muéstralo a la gente todo es hecho de Lego que tal paciencia de Lego esta belleza esta belleza absoluta es el Razor Crest de Mandalorian lo más chévere que está haciendo Hasbro es que está elevando la calidad de sus productos casi casi a un nivel coleccionable pero sin perder el punto de vista de que sigue siendo un juguete es decir esta nave hermosa está totalmente a escala con los muñequitos y puede jugar literal con la nave y los muñecos a escala el trabajo de detalles no se ve plasticazo miso hecho en molde así tipo no el trabajo de pintura el trabajo de plástico es espectacular ahora obviamente es muy costoso de producir entonces Hasbro agarra y antes de tirarse a la piscina hace un anuncio y dice oye queremos hacer este proyecto si llegamos a tanta cantidad de miles de productos vendidos por preinscripción lo fabricamos la gente como loca comienza a matricularse toma mi dinero y una vez que llegan al monto lo sacan a la venta y las personas que tuvieron la suerte de matricularse tienen su producto así no hay pérdida y se puede medir también la expectativa de los compradores y no hay sobreproducción que es un problema también con los juguetes y acá está si tú quieres uno tienes que buscarlo ahí en el mercado alternativo porque los que se produjeron literal se fueron volando uno de los stands que siempre comentamos porque nos encanta es el de Sideshow que hace cosas hermosas como esta pero hay de todo tamaño y de todo precio yo me acuerdo hace años cuando recién llegamos una figura completa tamaño natural Darth Vader costaba aproximadamente 5 mil dólares hoy con toda la inflación y los problemas que hay ha subido su precio a 8 mil 900 dólares chiqui tiene cajero automático incorporado lo que no sé es donde se introduce la tarjeta que tal Boba Fett deluxe version dice lo chévere también es que los displays donde tú los exhibes son perfectos por ejemplo la base es totalmente decorada es 360 o sea que tiene detalles para disfrutar por todos los lados de la pieza y ahí tenemos a Boba Fett en la versión más actual y esta tiene un precio de 625 dólares vamos bajando vamos bajando en la escala de precios esto ya es una belleza absoluta viene todo lo que está viendo en pantalla el display con esa la bazooka del mandaloriano con la armadura brillante hermosa vienen acá los escombros de ese robot malo el IG-11 y mira que viene allá el bebé su huevito en su huevito en su cunita ahí en ese momento cuando todo el mundo le decía baby Yoda ahí está hasta que dijo no Yoda pues que lindo me llamo y ahí le pusieron eso que lindo cuánto cuesta cuánto te vale 660 dólares qué belleza de figura es el trono con todos los elementos así como hemos visto en las películas y en la serie viene con la figura de Boba Fett cuando recién pimpea su armadura ¿te acuerdas? su armadura de Boba Fett me parecía más traje nada entonces estaba ahí y ahora él la mandó pintar de nuevo lo sopletearon a Boba Fett y ahí está este diseño puesta mira incluye amigo que me estás viendo la figura de Boba Fett y todo el display del trono 390 dólares y si quieres a su flaca Fenechal 270 adicional 500 cocos más o menos 500 cocos te sale todo tu display ¿dónde saco ahora? ¿tú sacas pues de lo que te acabe de devolverle tu AFP? estos son artículos de primera necesidad de la canasta básica ahí está ¿qué pasa? le dio la tembladera Grogu ven acá Grogu Grogu no me hagas caras Grogu ven acá ven papito ven ¿por qué estás haciendo ahí? si te está grabando tu tío chiqui saluda tu tío hazle una gracia pues una mueve eso ay ay papito ¿estás bien? ¿estás bien hijito? ahí eso arranque la fuerza no te vas a caer chiqui ¿tus hijos son así también o no? un pillín ya anda a buscar al mando anda de frente por ahí ya está me re el mando o sea el control lo tengo yo y esperamos ese 2023 acercarte también a las grandes convenciones de fans que a nosotros nos encanta ir la pasamos muy chévere y el contenido buenísimo ¿no es cierto? bueno ya estamos oficialmente en temporada de premios ¿no? los globos de oro y por supuesto el Oscar nos falta mucho pero sin embargo el 2022 el premio a la academia será recordado para siempre por el momento en el que Will Smith le metió un lapo a Chris Rock vamos a ver ¿qué otros momentos algunas celebridades han perdido los papeles al punto de estar involucrados en grandes escándalos? ¿y por qué? lo vemos ahora sin lugar a duda estaremos hablando por mucho tiempo más de la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock pero lamentablemente esta no ha sido la única estrella que se puso violenta frente a las cámaras como comprobaremos en los siguientes minutos con solo algunos más de estos bochornosos incidentes tristemente inolvidables miren la fuerte cachetada que le dio el actor ¡oh wow! ¡wow! el rockero y rapero Machine Gun Kelly es conocido por su música y también por ser la pareja de la infartante Megan Fox pero el año pasado saltó a los titulares por otras razones en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards el reconocido peleador y orlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor al parecer le pidió una foto a Kelly y ante la negativa de este todo terminó en medio de bebidas arrojadas de empujones jaloneos con los guardaespaldas y la intervención de la propia Fox en un atercado que para la suerte del flaco Machine Gun no llegó a los puños porque de hecho la hubiera pasado muy mal más tarde el luchador declaró que no pelea con pequeños raperos sencillos jajaja ¡oh! 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 y las féminas tampoco se han librado de perder la compostura en el 2018 ya era muy conocida la tremenda enemistad entre las raperas Cardi B y Nicki Minaj pero ellas cruzaron todos los límites en la fiesta que la revista Harper's Bazaar celebraba con motivo de la semana de la moda de Nueva York allí ambas artistas se encararon de tal forma que la cosa se degradó hasta llegar a las jaladas de cabello un zapato volando por los aires y personal de seguridad separando a dos estrellas fuera de sí y la que llevó la peor parte fue Cardi B que terminó expulsada de la fiesta con un enorme chinchón y sin un zapato ¡no! 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 Äh y por supuesto dentro de la farándola latina no ha de otra incidentes similares e igual de condenados uno de los más conocidos se dio en el dos mil diecisiete y tuvo como protagonista el actor mexicano Eduardo Yáñez en un concurrido evento el reportero Paco Fuentes del programa El Gordo y la Flaca le cuestionó por qué su hijo había pedido dinero a través de una plataforma digital luego de chocar su vehículo, en vez de pedirle ayuda a su propio padre. Algo que enfureció a Yáñez, quien le dio una furibunda cachetada ante la incrédula mirada de todos los asistentes. Y si bien después el siempre controvertido actor se disculpó en el mismo programa de Farándula, ahora, aquellas imágenes han quedado grabadas para siempre en la Galería de la Infamia. Y ya no me falta el respeto. No te falta en ningún momento. ¿Cómo ves? ¿No? Y es verdad que los periodistas y los paparazzis pueden llegar a ser inoportunos y fastidiosos y a sacar de quicio a las celebridades. Esto le ha sucedido en más de una ocasión al también polémico Alec Baldwin, quien en varias oportunidades se ha pasado de la raya con violentas reacciones contra los reporteros, las cuales no pueden ser justificadas bajo ninguna circunstancia. Otro que no aguanta pulgas es Sean Penn, quien en el 2009, realmente furioso, agarró a patadas a un fotógrafo. Y entre los actores que usualmente andan metidos en líos, no se puede dejar de mencionar a Shia LaBeouf, quien estuvo en medio de una pelea callejera luego de ser expulsado por borracho en un bar de Vancouver, Canadá. Y volviendo a Will Smith, no hay que olvidar que hace una década también protagonizó otro incidente penoso. En la presentación de la película Hombres de Negro 3 en Moscú, el periodista ucraniano Vitaly Siduc abrazó al actor y le dio un par de besos en la cara, frente a lo cual Smith reaccionó empujándolo y dándole una bofetada ante el asombro de todos en la alfombra roja. Y si bien aquí tampoco podemos aprobar la reacción del actor, sí debemos recordar que el impertinente Siduc es un conocido acosador de celebridades que incluso ha terminado en la cárcel. Como ves, al fin y al cabo, los famosos son seres humanos como cualquier otro, y pueden perder los papeles y todo su glamour en determinadas circunstancias. Pero de todas maneras, no podemos finalizar esta nota sin recalcar que absolutamente nada justifica a la violencia. Bueno, no dejan de ser seres humanos y por supuesto ahora que se habla tanto de la salud mental es importante también entender que hay momentos donde pueden ocurrir estos lamentables incidentes. Hablando de cosas extrañas, también el mundo del entretenimiento. ¿Qué pasa cuando tú eres recontra fan de algo, pero ya se ha tergiversado tanto el fanatismo que se ha desarrollado algo como el coleccionismo tóxico o el exceso de reventa? ¿Quieres comprarte algo y nunca hay? Hablamos de esto después de la pausa. Si eres fan de algunas cosas de la cultura popular, te va a gustar. No obstante, en los siguientes minutos veremos que a los coleccionistas nos han salido unos tremendos supervillanos al frente. Los revendedores. Continuamos sin escape de nuestro primer programa del 2023. La cultura popular ha crecido tanto que ya se ha desarrollado toda una onda relacionada al coleccionismo. ¿Cómo es esto? Que los fans, por ejemplo, Star Wars o Game of Thrones o la gente que es fan de Marvel quieren tener pues sus cositas de recuerdo. ¿Cuál es el problema? Que a veces sacan ediciones de colección ya pensadas en los coleccionistas que cuestan bastante dinero. Pero, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Los revendedores. Hay gente que ni siquiera es fan de algo, no le interesa el contenido, simplemente compran y compran y compran dejando desabastecidos a todo el mundo para después sobrevenderlo a unos precios alucinantes en eBay y otras plataformas. Eso se catalogó como el coleccionismo tóxico y hemos hecho una nota a continuación para que sepas por qué pasa eso y por qué hay fans que incluso así pagan fortunas. Como buen televidente de Cinescape, seguro que eres fan de más de una franquicia de la cultura popular. Y de hecho tienes en casa algún objeto de colección de tu saga favorita, como por ejemplo un simpático Funko. No obstante, en los siguientes minutos veremos que a los coleccionistas nos han salido unos tremendos supervillanos al frente. Los revendedores. Desde su aparición en el 2010, las inconfundibles figuras Funko Pop llegaron a adornar millones de casas alrededor del mundo y se convirtieron en toda una fiebre. Gracias a su simpático diseño, a que incluyen a la mayoría de grandes franquicias y no menos importante, a que tienen, a diferencia de otras piezas de colección, un precio accesible que invita a tener muchos de ellos en nuestras repisas. Sin embargo, los populares Funkos no han podido escapar a los principales enemigos actuales del coleccionismo de los fans de corazón. Y es que cuando algún Funko se agota en las tiendas y sobre todo cuando deja de producirse y sale del catálogo, se convierte en un objeto muy escaso y valorado. Y muchas veces quien lo posee ya no piensa en contemplarlo en un iluminado rincón del hogar, sino en ganar mucho más dinero que el invertido originalmente, con lo que muchos Funkos llegan a alcanzar en Internet precios varias veces mayores al original. Y hasta se han reportado casos en los que quien cogió un último Funko determinado en una tienda lo comienza a ofrecer allí mismo a un precio mayor a los demás compradores. Lamentablemente, en la actualidad, este fenómeno afecta no solo el mercado de los pequeños muñecos cabezones, sino a todo tipo de artículos de colección de la cultura popular. Y no hablamos de rarísimas y muy antiguas figuras. Por ejemplo, hace unas semanas, una peculiar situación llamó la atención de la prensa y el ciberespacio. En el parque temático Epcot de Disney se vieron las más largas colas registradas en años. La razón, pues hacerse de todas las unidades que se pudiera de un flamante producto, el balde para canchita de Figment. El pequeño dragón morado, que es la mascota del emblemático parque desde los años 80 y figura principal de los diversos recuerdos que se venden en Epcot. Pues bien, muchos de los que se enfrentaron a las larguísimas colas de varias horas para adquirir el balde de Figment no lo hicieron motivados por la romántica nostalgia coleccionista. No, no, no. No, sino por el vil metal, ya que luego de agotarse en pocos días, los baldes de Figment, cuyo precio original era de 25 dólares, inmediatamente reaparecieron a la venta en sitios como eBay, a precios exorbitantes que algunos coleccionistas llegan a pagar sin despeinarse. Así, la especulación se ha extendido a las mismísimas convenciones de fans y alcanza a todas las marcas importantes del entretenimiento y la industria juguetera. Solo por citar unos pocos ejemplos. Cuando Mattel lanza una nueva colección de sus idolatrados Masters of the Universe, sus personajes más solicitados se agotan muy rápidamente en las preventas y tiendas. Solo para ser revendidos al poco tiempo en línea, por supuesto, a precios mucho mayores. Lo mismo sucede con los artículos más valorados de Star Wars, producidos por Hasbro, como las diversas reediciones vintage de célebres vehículos como la barcaza de Java the Hat, que al momento de su lanzamiento costaba unos cientos de dólares y que actualmente es muy difícil de conseguir. Y si lo haces, te costará tanto como si te la vendiera el propio Java. Y ya ni qué decir de las figuras de The Mandalorian, como las del adorable Baby Yoda, que más de una vez ha volado de las vitrinas. Y ya sabes dónde lo puedes conseguir después. Pero ese es otro precio. Incluso se comenta que los propios empleados de grandes cadenas estadounidenses de almacenes como Walmart y Target, muchas veces adquieren los juguetes y figuras de colección antes que los propios clientes para su posterior reventa en la red. Y es así que el coleccionismo contemporáneo se ha convertido en una lucha entre los revendedores que arrasan con todo y que ya están pensando cuántos ceros le aumentarán al producto en eBay. Y los verdaderos fanáticos, que en su mayoría solo quieren alcanzar a comprar aquel objeto genial de su querida franquicia a un precio justo. Aunque siempre existirán los que estén dispuestos a desembolsar cifras de infarto. ¿Y tú? ¿Qué tipo de fan coleccionista eres? ¿Sacas tu funko de su caja para admirarlo y disfrutarlo como se debe? ¿O no lo haces pensando en una posible venta futura? Bueno, en esta nota nos hemos enfocado en lo que es nuestro rubro, ¿no? La cultura popular. Sin embargo, esto ocurre prácticamente en todo lo que sea coleccionable. Por ejemplo, zapatillas. Hay gente que quiere una edición especial de determinado modelo, nunca la encuentras y tienes que después los revendedores abusan. Hasta en las figuritas de los álbumes, los funcos, cosas que sean coleccionables y ya sabemos que lamentablemente terminan en reventa y unos precios que se malean. Bueno, eres fan del K-pop, ya sabes que este estilo musical abarca cada vez más y no solamente para la música, sino también en contenido audiovisual. Esperemos un ratito y venimos con eso. El K-pop no solo se adueña del mundo de la música, también lo hace con las redes sociales y otros ámbitos, como el cine, para beneficio de su fandom, que cada día quieren más contenidos. Continúa Cinescap, espero que estés disfrutando tu verano y bueno, vamos a hablar ahora del fenómeno del K-pop. Acá en Cinescap hemos sido uno de los primeros programas en Televisión Nacional en el Perú que empezamos a hablar de esta movida. Hace muchos años ya incluso hemos entrevistado algunas figuras de esta movida así recontra, chévere, musical, bailable, muy estética, al punto de que ahora podemos encontrar en plataformas de streaming conciertos, documentales y todo siguiendo lo que se conoce como la ola coreana. ¿De repente te has perdido alguno de estos documentales o no sabías que están ahí? Atentos. El K-pop no solo se adueña del mundo de la música, también lo hace con las redes sociales y otros ámbitos, como el cine, para beneficio de su fandom, que cada día quieren más contenidos. Ya no les basta ver los videoclips o disfrutar de las presentaciones de las agrupaciones más famosas, porque ahora los quieren en la pantalla grande o en el streaming. Comenzamos con Blackpink, la banda femenina más famosa que rompe récords en este género musical. En el 2020 se estrenó en Netflix Blackpink, Light Up The Sky, el primer documental sobre K-pop de esta plataforma que sigue al grupo desde sus duros inicios y el proceso de grabación de su primer álbum hasta su etapa más exitosa. Y celebrando sus cinco años de actividad, el cuarteto llevó a sus fans a las salas de cine el año pasado para ver Blackpink The Moon, una película dividida en cuatro partes que combina fragmentos de sus shows con imágenes y entrevistas inéditas. BTS es una de las boybands más importantes de los últimos tiempos, con un gran impacto en la cultura pop. En el 2018 estrenaron su primera cinta, Burn The Stage, la película, una adaptación de la exitosa serie de ocho episodios producida por YouTube que documenta el detrás de escenas de la gira mundial The Wings Tour y su ascenso hacia el estrellado. Al año siguiente, el 26 de enero, por un solo día en 102 países alrededor del mundo, llegó a las salas de cine Love Yourself in Seoul, película que muestra el show de la banda en el Estadio Olímpico de Seúl en Corea del Sur. Y en nuestras salas se estrenó Bring The Soul, The Movie, centrada en el concierto en París, que puso fin al tramo europeo de su exitosa gira mundial Love Yourself en el 2018 y en el After Party en una azotea parisina. Su éxito motivó una secuela en el 2020, Break The Silence, The Movie, que además de presentar las escenas de la gira, enseña cómo vive BTS durante su tour mundial tanto delante como detrás de las cámaras. Y en enero de este año estrenaron su nuevo webtoon, Seven Fates, Chaco, en donde los idols se convierten en cazadores de tigres para vengar a sus seres queridos. Es todo un éxito. Otro de los grupos emblemáticos del K-pop y una de las bandas más grandes de toda Asia es el quinteto Big Bang. Conmemorando el décimo aniversario de su debut, saltaron al cine con Big Bang May, la película, que combina conciertos con escenas detrás de cámaras, entrevistas nunca antes vistas y el aspecto humano y cotidiano de estas superestrellas internacionales. Esta cinta llegó a nuestras salas para suerte de sus fans. Y con una extensa y exitosa carrera musical desde el 2005, ahora es el turno de los reyes del K-pop, Super Junior, considerados como íconos nacionales de la cultura popular coreana por la capacidad de sus miembros no solo a nivel musical, sino actoral. Además de dos documentales, han participado en la comedia de misterio Attack on the Peanut Boys y para felicidad de su fandom peruano, los populares Elf, ya está en las salas la película Super Junior Super Show, que muestra el Super Show 8, Infinite Time. El quinto y el último tour mundial que la banda pudo hacer desde el 2019 hasta la pandemia, presentando sus clásicas canciones en un escenario con forma de ocho. Si eres un K-poper y quieres más, pronto llegarán nuevos contenidos sobre este género musical que día a día capta legiones de seguidores. Pero por ahora, no te pierdas la oportunidad de ver en la gran pantalla a una de las leyendas del K-pop, Super Junior. Atento entonces, si es tu onda el K-pop, ya lo sabes, ojalá que este año podamos tenerte más cosas así relacionadas a este universo, ¿por qué no? Podríamos hacer una visita a Corea o hablar para ver si es que se viene algún show chévere en nuestro país. Bueno, tenemos a Super Junior este año en un concierto que está totalmente sold out y siempre lo encontrarás en Cinescapes. Bueno, quieres ir al cine hoy día, buen plan, Veranito, aire acondicionado y qué películas hay. Espérame un ratito que te lo cuento después del corte. Jason Statham y Hugh Grant regresan a la pantalla grande en Agente Fortune, el gran engaño. Continuamos en Cinescapes. es un buen plan ir al cine, ¿no es cierto? Ya te he dicho, tienes aire acondicionado, tienes butacas así, recontra, ¿cómo así? Puede ser un plan, puedes llamar a tus amigos, puedes invitar a alguien y puedes pasarla genial con cualquier película que va a continuación en la siguiente lista. Así que, ¿qué vemos en el cine hoy mismo? Atentos, que ahí van las opciones. Jason Statham y Hugh Grant regresan a la pantalla grande en Agente Fortune, el gran engaño. En esta misión, un superespía deberá rastrear y detener la venta de una mortífera tecnología moderna que maneja un multimillonario. Pero para lograrlo, no bastará con su equipamiento. y tendrá que reclutar una estrella de Hollywood para usarlo de señuelo en su operación encubierta para salvar el mundo. Y el infaltable terror lo pone El Llamado del Anticristo, cinta basada en hechos reales que narra la historia de un hombre que posee el extraordinario don de poder contactarse con espíritus y entidades del más allá. Esto lo lleva a involucrarse en un espeluznante exorcismo múltiple y junto a su sobrino se enfrentará malignos y poderosos demonios que buscan apoderarse de sus cuerpos. ¿Lograrán sobrevivir o seguirán el llamado? El Llamado del Anticristo. Nada mejor que arrancar el año con buenos estrenos así que ¡Vamos al cine! El mejor plan ir al cine Recuerda que para toda la información de esta y todas las películas en cartelera tienes que seguir así en escape y mira esa es la página oficial donde puedes encontrar toda la data de la cartelera y por supuesto Facebook, Instagram y también tenemos una cadenita en Telegram así que síguenos por ahí. Mañana en Tech vamos a hablar de lo que se conoce como la generación muda y por qué les dicen así además unos magos recontra cool algunos tradicionales y otros con efectos especiales divertidos no te pierdas Tech a las 11 ya sabes que cine escape y Tech continúan todo el verano aquí en América gracias por acompañarme sigue cuidándote bastante y nos vemos todos los días en las redes y mañana en Tech ¡Chau! A ver cómo está mi señor ya se puede ir ¿Ah?